¿Qué pasa gente? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videazo. Hoy os traigo una review chulísima de un texture pack chulísimo en 3D que puedes usar para cualquier cosa en Minecraft 1.9.x, es decir, cualquier subversión de Minecraft 1.9. Este texture pack está desarrollado por mi gran amigo Kisnufa, os dejaré su Twitter en la descripción, no olvidéis seguirlo y ahora sí, dentro videazo. ¡Let's go! Muy bien gente, pues empezamos con una visión bastante general de lo que viene siendo el texture pack en sí. Como podéis ver por ejemplo aquí tenemos los cristales, ¿vale? Es algo que no cambia muchísimo. Ahora iréis, hostia, esto no cambia nada, pero tranquilos porque ahora iréis descubriendo. Por ejemplo aquí tenemos las flores, como podéis ver tienen una especie de relieve, lo cual hace pues que se vean más bonitos, al menos en mi opinión. Aquí tenemos el cristal totalmente transparente, ¿vale? Por aquí tenemos los árboles, ¿vale? Fijaos a esto por favor, fijaos. Tienen un relieve, es decir, súper real de lo que es el árbol, ¿vale? Parece hasta como si fuese medio redondo, ¿vale? Muy bien, el agua como podéis ver es totalmente transparente, puedes ver totalmente todo desde dentro del agua. Y por fuera, por ejemplo, aquí tenemos un poquito algunos esmeraldas, aquí tenemos carbón. Aquí tenemos diamante, ¿vale? Distintos minerales, como podéis ver simplemente se hacen más vistosos para poder verlos mejor. En survival, en UHC, etc. Viene súper, pero súper bien. Muy bien, esto es como podéis ver un aldeano, ¿vale? Se le ve también con un poquito de gorro y todo esto. Le vamos a dar unas hostias, como podéis ver también está bastante guapo cuando pegas, no es algo muy molesto. Y pues sí es bastante, bastante bonito. Vamos ahora a ver otra cosilla también de este, un poquito el sentido PvP. Muy bien, pues hablando de esto, aquí tenemos las armaduras, también súper chulas, ¿vale? Pero aquí está la de oro, aquí tenemos cuero, cota de malla, diamante, ¿vale? Súper guapa. Vamos a ponernos una armadura y veréis que tampoco cambia mucho, pero sí se hace un poquito más bonito. Muy bien, pues esta es la armadura de diamante de la que os he hablado. Como podéis ver, pues nada molesta, ¿vale? Nada del otro mundo. A mí no me gustan las cosas que cambian tanto, que ni parece una armadura, ni parece de diamante, ni nada. Esta es la armadura de diamante, lo mismo con las otras, pero con sus respectivos colores. Muy chula. Y ya que estamos, aprovechamos para ver lo que viene siendo la Elytra, ¿no? Esto de volar de la 1.9, también, como podéis ver, súper chulo, ¿vale? Casi tampoco cambia mucho, pero sí se hace más bonito, como podéis ver. Súper, súper, súper chulo. Muy bien, vamos ahora con la comida, ¿vale? Como podéis ver, nada del otro mundo, simplemente es esto, la comida, pues normal, ¿vale? Esta es la comida, pues de toda la vida. Lo que sí me gustó bastante son los pasteles, por ejemplo, ¿vale? Como podéis ver, tienen como relieve y mola muchísimo, ¿vale? Parece que le saliese la nata fuera del pastel. ¡Ay, qué rico! Esto es el 3D, esto es lo chido de este texture pack, ¿vale? Que, pues, si vas mirando detallado no se nota tanto, pero cuando vas jugando lo notas todo mucho más real. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, un cubo de lava y un cubo de agua. Como podéis ver, el relieve del que os hablaba, incluso animado en el cubo de agua, pues que sale la lava del cubo y todo, ¿vale? También cae el agua y todo del cubo porque está súper lleno, como podéis ver, cuando te quemas, tampoco, es decir, no te molesta mucho. Así que, para PvP, pues también sirve bastante este texture pack. Muy bien, vamos a darle a este botón y nos trae aquí. Pues aquí tenemos en el cofre de Ender, por ejemplo, las espadas, ¿vale? Os voy a enseñar un momento las espadas. Voy a prestar un momento especial atención a las espadas porque están muy chulas, ¿vale? Simplemente están como con relieve, como podéis ver al lado, ¿vale? Como si se saliesen. Esto es chulísimo, pero al pegar no te molesta absolutamente nada, como podéis ver. Y están súper chulas, sobre todo por el relieve 3D. Aquí tenemos también la caña con el relieve, todo bonita, ¿vale? Como podéis ver, tampoco molesta nada. Súper útil, ¿vale? Aquí está la caña, muy guapa también. Vamos ahora a ver, por ejemplo, las manzanas, como podéis ver también, bastante, bastante chulas. Aquí también tenemos el pico, tenemos una hacha y algunas herramientas, ¿vale? La hacha también con el relieve, todo bonita, ¿vale? Como podéis ver, todo bonita. Aquí tenemos también el pico, muy guapo, ¿vale? Este es el pico, ¿vale? No molesta absolutamente nada y hace pues su faena muy guapa. Al romper también se ve muy, muy chulo. Y pues para ir de minería te la pasas bastante bien con este pico. Lo único que, claro, al ser de oro, pues el oro se rompe más rápido y lo voy a romper en escasos instantes. Muy bien, ¿qué tenemos más en el cofre? Pues tenemos, por ejemplo, el mechero también animado. Como podéis ver, se mueve el fuego. Ponemos en el fuego, no cambia mucho, simplemente saca el humo. Aquí tenemos las flechas, pues más de lo mismo. En las flechas también tenemos una especie de relieve pequeñito, obviamente sin exagerar más de la realidad. Y aquí tenemos el arco, ¿vale? Cuando cargas, cada vez que cargas más se te va cambiando de color, ¿vale? Pasa rojo, amarillo y verde, ¿vale? Y lo máximo es verde, que significa que has cargado al máximo. Si cargas un poquito, rojo. A la mitad, amarillo. Esto también está bastante chulo para saber cuánto lo tienes de cargado. Aquí tenemos también lo que viene siendo el escudo de la 1.9, también muy guapo. Simplemente pues es el escudo, simplemente un poquito modificado, tampoco molesta nada y está muy bien, ¿vale? Vamos a ponernos el escudo en esta mano y la espada en esta mano. Como podéis ver, súper chulo y no molesta absolutamente nada. Todo en 3D, más bonito no puede ser. Muy bien, aquí tenemos las puertas, como podéis ver, muy chulas. También se nota mucho relieve en las puertas, ¿vale? Vamos abriendo las puertas, se ven súper chulas, ¿vale? Aquí tenemos un poquito las cabezas estas nuevas del dragón, de lo que viene siendo Elend. Aquí también tenemos algunas cabezas de algunos mobs random. Por aquí también tenemos algo que mola mucho, que es la lámpara de redstone, tiene bastante relieve. Aquí tenemos la mesa de trabajo, pues más de lo mismo. Chulísima, ¿qué quieres que te diga? Aquí tenemos también la mesa de encantamientos, también súper relieve, súper bonita. El cofre de End, que lo vimos también anteriormente. El faro mágico, que no cambia mucho. El horno, que como podéis ver, hay un relieve de la hostia. Aquí están un poquito las antorchas, también un poquito modificadas. Aunque, como digo, no me gustan las cosas que se modifican muchísimo. Simplemente se perfeccionan como en este texture pack. Muy bien, pues vamos ahora a ir al Nether y al Entunsegundin y después vamos a ver esto de aquí. Por ejemplo, este es el Nether, ¿vale? Pues nada, simplemente se pone un poquito de relieve en la piedra, ¿vale? Esto sigue más o menos igual, ¿vale? La lava, como podéis ver y tal, muy guapo. Igual iluminan un poquito más lo que viene siendo la piedra luminosa. Pero lo otro sigue en su base standard. Es decir, que es el Nether. En el Nether no ves multicolor. En el Nether ves lava y cosa oscura, como es el Nether en realidad. Muy bien, pues pasamos ahora hacia el Ent. Aquí tenemos, como podéis ver, el Ent. Pues han añadido algunas cosillas como estas. Como sabéis, en esta versión han modificado bastante el Ent. Pues como podéis ver, está también con un poquito de relieve. Tampoco cambia en excesivo, ¿vale? En exceso. Aquí tenemos también algunas de las flores de coral que han puesto en el Ent. Aquí tenemos las antorchas estas especiales del Ent. Y pues nos volvemos a casita para ver ahora, por ejemplo, la zona de animales, ¿vale? Esta es la zona de animales. A las vacas que parece que tengan cuernos, ¿vale? Está guapísimo. También tenemos aquí el pollo piropio. Pikachu kawaii, que es el logo, ¿vale? El aldeano, que también lo vimos anteriormente. Vaya cara me pone el chico. Un conejito pequeñito de la 1.8. Un caballo, el Pikachu kawaii versión 2.0. También la vacaseta, hombre, como no, con el relieve espectacular. Y aquí tenemos pues el cerdo, que ya lo vimos. Y vamos ahora a ver otra cosilla. Muy bien, compañeros. Estamos en la zona de litra. Nos vamos a enlairar, vamos a volar. No precisamente en paracaídas, pero sí vamos a dar un pequeño vuelo en la oscuridad. Muy bien, F5. Y nos tiramos. Como podéis ver, la litra tampoco cambia tanto. Pero sí a mí me gusta más este color amarillento, que le da un toque más y más bonito. Madre mía, aterrizamos aterrizaje pingüinoso. Esta es la zona de botes, ¿vale? Como podéis ver, los botes también tienen bastante relieve. Vamos a poner uno, gemo de uno. Aquí estamos, ponemos un bote bastante relieve. Como podéis ver, los varios botes de los distintos tipos de madera. Pues lo único que hacen es dar relieve al bote y parecer mucho más real. ¿Por qué no decirlo? Nos vamos a subir a uno y vamos a remar un poquito. Pues bueno, como podéis ver, bastante real, bastante bonito está lo que viene siendo esta canoa, ¿no? Simplemente pues también con un poquito de relieve o bastante relieve que le da un muy buen toque. A mí personalmente me encanta. Muy bien, gente. Pues por último, ya creo que me has visto muchísimo. Bueno, aquí tenemos también unos raíles. También, como podéis ver, raíles muy reales, ¿vale? Con el relieve, que ya lo he dicho 20 veces, pero es el relieve lo mejor de este texture pack en 3D. Aquí también algo muy guapo, que son las calabazas. Se ven muy bien. También he puesto la TNT porque también se ve muy chula. Y también he puesto en el otro lado lo que viene siendo las balas estas de Eno, ¿vale? Que también se ven muy chulas. Pues bueno, aquí tenemos también una calabaza en esta ocasión sin la antorcha, sin luz. Pero se ve como por dentro hueca y está súper chulo. Ahora sí, nos vamos a despedir. Tenéis la descarga del texture pack, obviamente gratuita, en la descripción. También el Twitter del creador, Kisnufa. Obviamente también mis redes sociales. Espero que os haya gustado. No olvidéis de compartir, comentar y dar like a este videazo para más vídeos así. Así que nos vemos en el próximo videazo. Disfrutad mucho este texture pack, que es incluso más guapo de lo que parece. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!